Y oigan ustedes lo que pasó en San Fernando, Ginaloa El 19 de marzo, presente lo tengo yo El rocío de la sierra, en San Fernando, Pujol Los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos El rocío de los pobres, y el alazán de los ricos Gritan los de Mocorito, con talegas de dinero Aquí sobran diez mil pesos, al alazán por ligero Contestan los de Bamoba, basta de tanta laraca Se nos acabó el dinero, nos quedan bueyes y vacas Andenle mis corredores y a ver quién es el mejor El corredor del rocío, hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán, le decían el lápiz Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas, pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Besame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Vamos, vamos, vamos Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Stadium, I think Soccer stadium Tiene la venia bendita del poderoso divino Hector is going to play football Hector Thomas Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo Que la suerte que ahora tienes Envuelva entre surba y ver Y ya veremos Quien está bien Tarde o temprano He de mirar Como hoy me mira Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago Por favor Tarde o temprano Tarde o temprano Si no me quieres, ni modo Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo Que la suerte que ahora tienes Que la suerte que ahora tienes Envuelva entre surba y ver Y ya veremos Quien busca a quien Tarde o temprano Tarde o temprano He de mirar Como hoy me mira Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor Y al cabo Que papi Cualquier petaje es colchón Si no ya lo verán Cero y cero Cero y cero Y ya lo verán Street soccer Que me sentencien a muerte Allá, allá Corazón, por qué no amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!